La pérdida de lugares de nidificación es una de las principales amenazas para algunas aves urbanas, como las cigüeñas, los cernícalos, las golondrinas, los aviones o los vencejos, como es el caso del vencejo común, ave del año 2021. Cada primavera, ASEO Verlife recibe y atiende decenas de denuncias ciudadanas, en muchos casos por una falta de conciencia y conocimiento del mismo por parte de la ciudadanía, por los propietarios de edificios, por los administradores de fincas, por los técnicos. En 2020, ASEO Verlife atendió 79 consultas sobre destrucción de nidos, intervino en 36 casos y cursó 23 denuncias a agentes forestales, EPRONA, Fiscalía y autoridades competentes. ¿Qué me traes Ramos? Precisamente de esto hablaba Iván, bueno, no de esto concretamente, pero Iván hablaba en su carta de cómo, por ejemplo, con la contaminación lumínica, con nuestros hábitos, afectamos a las aves de ciudad, a las aves urbanas. A las aves diurnas y a las nocturnas, las dos las tenemos locas. Las tenemos locas, la contaminación lo indica nuestros hábitos y luego también, por ejemplo, cosas que afectan también por los edificios que tenemos en las ciudades, que no permiten esa nidificación de algunas aves que son... La falta de árboles en nuestras ciudades. Exacto. Y ahora, precisamente como estamos en una época en la que están ahí las aves con toda la primavera, que da gusto verlas en parejita. Las han creado, las peregras, los palomas. Ahí las palomas, por favor, que son tan monas. A mí se me han puesto dos en el pretil de la ventana que parece eso un... Una cita, parece lo de las citas a ciegas. Se lo pasa un fenómeno ahí en el pretil de mi ventana. El first date, palomil. Bueno, pues precisamente para esto hemos llamado a Seovir Life y nos va a atender Beatriz Sánchez, que es responsable de Biodiversidad Urbana. Beatriz, buenas tardes. Hola, Beatriz. Adiós, Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, hola. Hola, Beatriz. Se ha ido volando. Ahora, ahora, ¿sabes? Sí, sí, ahora sí. Pensaba que se ha ido volando. No pasa nada, le habías dado al mute, dice... Sí, sí, le había dado al mute sin querer... No pasa nada. Es lo que tienen estas pantallas táctiles, que hay algunos lóbulos de oreja que actúan como un dedo. A mí me pasa, ¿eh? Y hay veces que estoy ahí y digo, ¿sí? ¿Sí? Miro el teléfono y digo, si le he dado al mute con la oreja, tío. Tengo una oreja móvil. Beatriz, gracias por estar con nosotros este ratito. La biodiversidad urbana de las aves. Yo creo que una de las cosas de lo que estaba leyendo que me fastidia la vida es eso, la falta de conciencia, porque la falta de conocimiento se puede solucionar, haciendo campaña, repitiéndolo más veces. Pero si la gente no tiene conciencia, por mucho que se lo cuentes, poco hacemos, ¿no? Pues efectivamente parece que, bueno, que si tiramos, por ejemplo, un nido de golondrina que se pone en nuestra casa, no pasa nada, ¿no? Porque lo hacen en otro sitio y ya está, ya se busca en otro sitio. Pero lo cierto es que, como decíais antes, las ciudades son cada vez menos amigables para las aves. Los edificios se construyen de forma muy diferente a como se construían antes, ¿no? Son más estancos, no tienen esos huecos, esas rendijas, esas grietas que utilizan muchas aves para criar. Y cada vez estas aves lo tienen más difícil. Y además hay que tener en cuenta que muchas de ellas son especies migratorias, que hacen grandes viajes y que suponen un esfuerzo enorme para ellas, venir desde África todos los años, cada primavera a criar. Y que el hecho de que encuentren sus nidos destruidos o que destruyamos sus nidos cuando están criando, suponen un esfuerzo para ellas enorme, una pérdida energética que repercute negativamente en la crianza. Pues tienen menos pollos o simplemente no crían este año, ¿no? Y estas especies están en declive. Totalmente. Pero yo además es que yo creo que al final del ser humano lo que estamos perdiendo, entre otras cosas, es la empatía vital, ¿vale? O sea, la empatía con la vida. Yo recuerdo las azoteas antiguamente tenían unos boquetitos donde las palomas se metían, Había palomares y era una maravilla Oír turdía Arriba, te daba una vida Ya, pero es que ahora Le molesta a la gente Es que lo flipante, es que eso supone molestia Bueno, les molesta pero después se lo ponen en Youtube Dos horas de relajarse Se ponen pajaritos Sonido del bosque Sí, efectivamente Cada vez somos menos tolerantes Tenemos biofobia Mucha gente tiene Además a nosotros nos consultan gente que tiene miedo a que se las sabe cerca o a los ruidos cuando en realidad es súper positivo para nosotros. Hay un montón de estudios cada vez más que están comprobando, que están viendo que tener aves cerca, que el contacto con la naturaleza es fundamental para los seres humanos porque es que siempre hemos estado en contacto con la naturaleza. Esto de las ciudades llenas de coches, de cemento, de hormigón, es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, con lo cual esta cercanía a la naturaleza es a lo que nuestro organismo está acostumbrado y de hecho hay una enfermedad ya descrita que es el trastorno de déficit de naturaleza y que es consecuencia de esta falta de contacto con este medio natural. Fíjate una cosa Beatriz, ayer no viene al caso el título de la película pero estaba viendo una película en la que se visualizaba la época griega y yo creo que los griegos fueron una de las variables humanas a lo largo de la historia que más hizo por el avance de lo que consideramos ahora mismo la vida del ser humano en las grandes urbes. Y lo que me entristecía era viendo la película que en un momento dado uno de los griegos se asoma a un recinto de su casa, de su casa ya construcción, construcción, y decía, mira, aquí tengo un trozo de paraíso y tenía pues un jardín con un faisán y dices, o sea... Nave del paraíso. Claro, pero dices, vamos a ver, tontolaba, que me están metiendo un bicho que tiene que vivir en el campo dentro de casa y eso fue el inicio de la merd mortal, tío, porque nosotros le hemos quitado el sitio a las aves. Bueno, pero los vertederos hoy en día están surtiendo de comida a los animales que han encontrado... Bueno, de comida no, le están sirviendo de residuos a los animales, eso no es comida. Eso es terrible, la verdad. Eso no es comida. Comida basura. Exacto, Beatriz. Como si... No voy a decir marcas, que si no me caen tres demandas, pero es como si las aves fueran todos los días a sitios de comida rápida malos encima. Acompáñense un menú. Escúchame una cosa, habéis hecho una campaña que es la de Sosnidos. ¿Puedes contarnos de qué va esto? Porque claro, si estamos en intentar salvar los nidos. Pues sí, efectivamente consideramos fundamental ese generar conciencia e informar sobre este problema. Y Sosnidos es una campaña que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la sociedad sobre la importancia de conservar a estas aves que viven cerca de nosotros. Pues por ellas, por supuesto, porque muchas de ellas son especies en declive, como la golondrina, el lencejo común, que ya habéis dicho que es el ave del año de... 2021, sí. El gorrión también es una especie que está experimentando un declive generalizado en los últimos años y que está muy cerca de nosotros. Y bueno, que también sufre por la pérdida de nidos, que también nidifican en huecos, que cada vez hay menos. Y bueno, de lo que se trata es de informar a la gente y de que sepan que ese nido que tienen en sus casas es muy valioso, que hay que protegerlo, que además esas especies están protegidas por la legislación tanto a nivel nacional... Beatriz, ¿y los nidos? Por supuesto, los nidos están protegidos, además en cualquier época del año, no lo podemos tirar... Que le quede muy claro a la gente que tirar un nido es ilegal. Efectivamente. Y que te puede caer algo. Yo lo trae bien Facebook. Es una situación administrativa y puede considerarse un delito. Bien Facebook, una foto muy bonita que le ponían debajo como un macetero de esto, como los de Paterre, para poner las hierbas, para que las caquitas cayeran ahí y no te molestaran. O sea, para mantener eso... Yo tuve muchos años en la salida del garaje del chalet en el que viví, justo en la salida, en la puerta, había un pedazo nido que dice, aquí vive una familia numerosa y yo lo que le puse fue un zurraspero debajo, tío, ya está. El Seovir Life tiene en su página web, en la tienda de Seovir Life, podemos encontrar precisamente como unos protectores para los... Bueno, es protectores para tu suelo, para poner debajo de los nidos de las golondrinas para recoger esas caquitas. Sí, efectivamente, hay soluciones para la convivencia. Siempre hemos convivido con estas especies. De hecho, las golondrinas son símbolos de buen agüero y siempre cuando en las zonas rurales había una golondrina en el pajar o en el establo, era símbolo de buena suerte y se convivía. De buena suerte y de buena higiene en el entorno, ¿eh? Claro, por supuesto, porque se alimentan, no hay que olvidar que se alimentan de insectos. Nos ayudan a controlar esos mosquitos molestos. La gente está ahí, exacto, tenemos la cabeza unida. Luego la gente con el flip-flip. Y barato, más barato. ¿Y qué ocurre cuando anidan dentro, por ejemplo, de un local? Yo tengo un amigo que tiene un local, han anidado dentro de ese local y claro, no quiere quitar los nidos, pero sí que es una molestia. Bueno, pues que les dé a los animales de alta la seguridad social y ya está, tío, tampoco pasa nada. Lo que no se puede es echar a los animales así, porque así, no sé, cuéntanos. Bueno, hay que buscar soluciones. Esto que comentabais del cartón o de una caja de fruta, muchas veces pone debajo del nido para recoger los excrementos, pues es una buena opción. Bueno, se anidan dentro del local, pues no sé, el año pasado tuvimos un caso de una señora que se dejó abierta la ventana de su casa al pueblo durante el confinamiento y la golondrina hizo el nido encima de su cama. Ella puso unos plásticos y, bueno, ya la dejó criar. Imagino que este año, pues ya ha tenido precaución de cerrar la ventana antes de la época de cría y, hombre, hay situaciones que, evidentemente, hay que evitar, ¿no? Pero quizá le podemos dar una alternativa afuera, fuera de la casa, en la fachada. Claro, es que si no está señora le va a tener que dejar unas llaves a la golondrina para que entre el año que viene, tío. Porque esos nidos los usan todos los años, o sea, los recuperan el año que viene. Efectivamente, son especies filopátricas que utilizan los nidos año tras año porque eso les permite criar mejor, les permite reducir el esfuerzo que tienen que hacer para hacer el nido. Pero, además, el barro cada vez también es más difícil encontrarlo para ellas. Ahora hay menos lluvias, hay menos zonas barrizales en las ciudades. O cemento. Entonces, claro, entonces es muy complicado, ¿no? Y por eso ellas se utilizan, lo arreglan un poco, pero lo reutilizan en el nido todos los años porque eso les permite invertir su energía en criar a sus polluelos. Es que volvemos a lo de empatía. Imaginémonos que nos vamos a trabajar medio año al extranjero, ahora difícil, pero que nos vamos a trabajar medio año al extranjero y vuelves a casa. Y tienes que ponerte con los adoquinas. Y tienes que volver a alicatar el cuarto de baño, poner las puertas, porque algún capullo, nunca mejor dicho, te lo ha jorobado. Oye, además, Overlife pone al alcance de la ciudadanía por tal de denuncia ambiental. Esto me parece entre bueno y muy bueno. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente. Ahí tenemos la página web de SEO, Overlife, un portal de denuncia donde se pueden notificar casos de destrucción de nido y cualquier otro tipo de infracción o delito que veamos sobre el medio ambiente. También es muy interesante notificarlo a los agentes forestales o al SEPRONA directamente. Pero bueno, ahí está a disposición de la ciudadanía ese portal por si no lo quiere hacer directamente la gente. O porque a nosotros también es muy útil para saber qué tipo de infracciones se cometen. Así que animo a todas las personas a utilizarlo. Está muy visible en la página web de SEO, Overlife, porque esto nos ayuda mucho a luchar contra estas amenazas de las aves. Beatriz, te voy a hacer una pregunta, no para que la desgloses, porque seguramente tendríamos para siete programas, pero sí para que lo induzcamos y si te apetece un día charlamos un poco sobre el tema. Contra estas pobres aves que llamamos invasoras, yo digo invasivas, porque no creo que las cotorras hayan quedado para decir vamos a invadir un país, no son la culpa de nada. ¿Se puede controlar el tema de las cotorras? ¿Sinceramente se puede controlar? Bueno, la ley dice que tenemos que, es una obligación controlarlo y es una obligación porque el hecho de que estén declaradas especies exóticas invasoras implica que hay unos estudios científicos detrás que dicen que es peligroso que estén aquí y que proliferen. Entonces, es necesario que las administraciones actúen para que no se descontrole, sobre todo. Pero Beatriz, lo que quiero decir es que sí se puede hacer de forma ética. Evidentemente acabar con el problema en España das una licencia o un permiso a unos cuantos y sabemos cómo puede acabarse el problema. Pero estamos hablando de algo ético, es decir, que no medie la muerte masiva de todas las cotorras. Pues la verdad es que nosotros en SEO lo que hacemos es contarlas, censarlas y ayudar a las administraciones a que sepan qué población hay. Y bueno, lo de cómo controlarlas ya es una cuestión que tienen que determinar los técnicos de las administraciones y actuar en función de la población en cada territorio. No es lo mismo la situación en Madrid, donde hay una población enorme de cotorras, que en otras ciudades más pequeñas, donde quizá sí que es posible eliminarlas con métodos de jaulas y captura. Lo que pasa es que también el tema de las capturas es un problema, claro, que qué se hace con esas cotorras. La ley dice que no se pueden mantener en cautiverio. Hay que tener en cuenta también lo que puede sufrir un ave que está acostumbrado a vivir en libertad en una jaula. Entonces es un tema muy delicado que efectivamente hemos causado los seres humanos y no las pobres cotorras. Y que es necesario sobre todo actuar cuanto antes, ¿no? Antes de que el problema aumente más y pase como con el camalote, por ejemplo, en el Guadiana, que se están gastando miles de millones en controlar a esta planta invasora. Y tengo la sensación de que esto está pasando en el planeta entero. O sea, que no es solo aquí en España, sino que esta especie está anidando en todos los espacios. De Latinoamérica, se ha ido extendiendo, ¿no? Bueno, la cotorra argentina es originaria de Latinoamérica y allí, bueno, pues no tiene problemas porque es una especie autóctona. Es de allí, no hay problema. Claro, es de allí. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aquí le ha ido muy bien y se ha convertido en especie invasora. Y en general, el problema de las especies exóticas invasoras representa la segunda causa de mayor amenaza para las especies terrestres. Para la biodiversidad terrestre. Como aquí hablamos español también. Aquí están como en casa. Totalmente. Compartimos idioma. El clima les va fenomenal y luego pues las hemos dejado que se, pues eso, que aumente su población de forma descontrolada y, bueno, pues estamos. Ahora el problema es que la población crece de forma exponencial. Entonces, quizá ahora no vemos tan evidentes los problemas que pueden causar, pero si sigue creciendo la población con esta velocidad, pues es posible que tengamos problemas importantes. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Nos iremos enfrentando. Ya lo comentaremos porque hay muchos ayuntamientos que nos van llamando y nos dicen, ¿cómo hacemos con esto? Y dices, si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil. Beatriz Sánchez, responsable de Biodiversidad Urbana de Sea Overlife. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.